Muy buenas gente de Youtube, sean bienvenidos a otro vídeo donde les estoy compartiendo unas armas en alta calidad, es decir HD, su instalación ya no vendrá más porque es muy fácil, sin nada más que decir los dejo con el vídeo de demostración, hasta la próxima ocasión. Gracias. 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 Gracias.